Los angelitos Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de seis mil millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio tantos humanos en guerra, esposos y esposas, que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos, distantes, libres y esclavos separados, que un buen día reunió un ejército de ángeles y les dijo, ¿Pueden ver a los seres humanos? Necesitan ayuda. Tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros? Preguntando a los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Si ustedes son los indicados, nadie más podría cumplir esta tarea. Hice al hombre a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos formasen el reino. Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce desde la tierra, la felicidad eterna, y para hacerlo vosotros bajaréis con ellos. —¿De qué se trata? —preguntaron inquietos los angelitos. —¿Cómo los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi hijo amado? Bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. —Tú tendrán memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. —Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. —Tú tendrán pensamientos profundos. Escribirás libros. Serás poeta. —Tendrás parálisis cerebral. —A ti te daré el don del amor y serás su persona. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrán la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú serás muy bajito de estatura, y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás gente pequeña. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo, —Serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba una enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. —¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? —No se preocupen. Estaré con ustedes todos los días. Además, esto solo durará unos cuantos años. —Está bien, Padre. Será solo un instante en el reloj eterno. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron durante seis, siete, ocho o nueve meses. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados. Y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los ángeles saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!